Pues ahora sí nos cayó como dicen allá en Chiaco, como balde de agua fría, porque pues no se esperaba esto, ¿no crees? Y ahora sí menos más de una persona que fue conocida de nosotros, salió una muchacha joven y amable, su familia y todo. A nadie se lo deseamos esto, porque es muy duro, más que dejó su bebita de cuatro años. Ella fue muy grande, nunca lo bebía, su niña. Señora, si van a hacerle los tamales. Sí, ahorita vamos a preparar unos tamalitos, pues si la traen aquí o se lleva a la funeraria, llevamos los tamalitos, un atolito, para en la noche darle a los que lleguen a acompañarme. ¿Su nombre, señora? Jerónima Cuello Gómez. A ver, señora, pónganse de este lado. Sí, señora, tú. Carmen, la cuello Gómez. Están impactadas. Sí, pues nos cayó pesada esta noticia como vecina y como la hemos conocido de que era una niña aquí que llegamos. Y para ella no tenemos nada que decir y es un dolor, un golpe duro que nos llegó ella de momento. Sí, que lo creíamos y en realidad nosotros no lo creíamos y cuando anoche nos dijo mi nieto que era mentira, que no era ella, ojalá Dios quiera, le digo que Dios haga ese milagro por su hija que tiene chiquita y la necesita. Sí, y ahora sí, y es duro. Y como vecina, pues ahorita nosotros vamos a unirnos para hacer unos tamalitos para la llegada. Señora, y ustedes la acaban de ver apenas a principios de año, ¿no? Sí, en diciembre. Sí, en diciembre. Ella aquí, alegre y todo. Sí. Ella cuando hacíamos fiesta aquí y todo, ella aquí convivía con nosotros. Ella sí estaba aquí, ella salía a convivir y todo. Sí, con nosotros y todo. Exigen justicia, como decían. Sí, que se haga justicia, que se haga justicia, porque así como ella ha habido muchos crímenes que hasta la fecha no se han resuelto y queremos que se haga justicia, porque pues ahora sí dejan criatura en la orfandad. No cualquiera va a decir ahorita, yo te apoyo para que mantengas a la señora a su niña, que es muy duro, ahora va a ser para la señora y la señora ya está grande también, se imagina. ¿Ellos a qué se dedican? Trabaja, trabajan los dos, la señora y su esposo trabajan. La abuelita puede, la bebé. Sí, porque me imagino que la bebé le va a quedar a la abuelita. Ella es la que va a ser ahora madre y abuelita. Carmela Cuello Gómez. ¿Y ya traen ahí los ingredientes? Sí, ya traen los ingredientes. Lo que tenemos en nuestra casa, en nuestra casa ahora sí, nos vamos a apoyar. ¿Cuántos tamales van a hacer? Pues ahorita ya le dimos al trino unos centavitos para que vaya a comprar más masa y más hoja y más manteca para hacer si quiera más de 100 tamalitos que hagamos. Sí, así es para apoyarnos. No, que sea pobremente, no cree porque le digo, lo vamos a hacer así de futbolito. Con hierba santa y su salsita de chile en medio que le pongo yo.